Hola, Lucy, se cumple en casi dos semanas del desgaje del Cerro del Chiquihuite. Dos personas, lamentablemente, permanecen desaparecidas. El gobierno federal está haciendo un estudio de lo que ocurre en ese cerro que se localiza en Tlanepantla. Por lo pronto, ofreció apoyo. Hay casas que ya no pueden estar ahí, que es muy peligroso. Entonces, ¿qué les ofrecemos? Sus casas en otras partes. Donde no corran riesgos. El presidente López Obrador también les pidió a los manifestantes de la CENTE, que llevan más de 50 días con sus bloqueos en Uruapan, acudir a Palacio Nacional para resolver sus demandas, siempre y cuando sean justas. Ayer también tomaron las vías férreas de Morelia. Que desalojen las vías. Y que sus demandas justas van a ser atendidas. Y también hoy se despejó la duda de los haitianos que están muy cerca de Estados Unidos, que han pasado por México. Vamos a escuchar. Provienen de Brasil y de Chile, no de Haití. Tienen condición de refugiados en esos países. Entonces, no están solicitando ser refugiados en México, salvo un pequeño porcentaje. Lucy, lo que será noticia este martes. Bienvenida. Te vi muy feliz en tus vacaciones.